Muy, pero muy bienvenidos a bordo. A ver, ¿quién está en la puerta de parecido? A ver, a ver, a ver. Adelante. ¿Qué tal? Buenas. Sí, galamo. A ver. Ay, qué lindos ojos. Sí, ¿no? Pero acá se trata de averiguar quién es, a quién se parece. Sí. Por un viaje a Europa. A ver. A ver. Ay, está Celeste Muriela. Dudo. Está Camila Cavallo. Está Drago. Uy, la seriedad con la que mire. Está concentrado, sí. Porque me trajo primero uno, pero me hacía otro extremo. No pensé tanto, decí. No, Romeo Santos. ¿Romeo Santos? No, 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 no soy Romeo Santos. No. A ver. ¿Quién es? Mariano de la Canal. Ah. ¿No? No. Mirá, tampoco. Podría haber sido. ¿Prince Royce? ¿El de bachata? No. ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Bauti? ¿El chino Darín? No, no soy el chino Darín. No, no, no. No, no. No, tampoco. Los ojos. No. Para, yo te digo. A ver, ¿a quién se parece? El brasileño, no el portugués, Ronaldo. ¿Ronaldo? ¿Ronaldo? ¿Sos Ronaldo? No, no soy Cristiano Ronaldo. No soy Ronaldo. No, y Ronaldo. No, no soy Ronaldo. No. Tampoco. Uy, no, 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 siento que se enoja cada vez que lo adivinamos quién es. No, se está como que de fastidia. No, no, no. Le da bronca. Claro. Ay, para. Estamos perdidos, eh. A ver. Ay, ay, ¿y sos argentino? No. No. ¿Y le dicen mucho que te pareces a esta persona? Muchísimo, absolutamente. Ah, absolutamente. A ver, pero ¿quién es? ¿Un cantante? ¿Un cantante? ¿Quién? ¿Daddy Yankee? No, no soy cantante. No es cantante, es extranjero. ¿Sos deportista? No, tampoco, no soy deportista. Uy, la pucha. Pero no es nada. Pero claro. ¿Actor? Ah. Ah, bueno, bueno, pará, vamos a empezar a... ¿No, Drago? Vos que la tenés clara. Actor extranjero. Ya lo tiene. Sí. Actor extranjero. Sí. A ver. Vamos con descarte. Vamos a pegarla poco, pero tengo un saludo de mi cuñada que está muy enamorada de vos. Eternamente. Acá lo que quiere saber la cuñada de mi compañero es si dormiste solo anoche o no, Drago. Eso preguntó la cuñada. Sí, me dijo eso. ¿Qué quieres saber? Sí. ¿Qué onda? Se me dio actor extranjero. Sí. Extranjero. ¿Vos no viste? ¿No vieron una serie anoche? ¿Eh? Con coso. ¿Cómo es? Les voy a dar una pista. Un cuartito de lado. Va a dar una pista. Ah. Va a dar una pista. Trabajé en más de 50 películas. Bueno. No, no, no lo tienen. La tienen, pero no les puedo ayudar, ¿eh? Capaz la vieron ayer, Drago, con... Eh... Sí. ¿Cómo es? Ay, 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 ay. No te acordás, ¿no? Ay, no. No se me viene. ¿Cómo era? Apresia. ¿Cómo era bien? Coso. La que la de Coso. Sí, 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 sí. Mirá vos, más de 50 películas. ¿Quién? Y no es todos los que dijimos. No le digamos más porque se enoja. ¿Quién, Drago? No, no tengo ni idea. No, él se enoja. Mirá. ¿Y vos sos? John Travolta. Ah. Ya si nos ponemos a bailar ahora. Vimos, John. Nos ponemos la música. A ver. Nos ponemos todos a bailar acá. Es verdad. Bueno, bueno, buen ritmo. Bueno, buen ritmo. Claro. Buu, buu, buu. ¿Estás bien? Estás viendo mis bailes. Medio purga, pero está bien. John Travolta. Muy bien. John Travolta vino por el viaje a Europa. Y a ver quién más. Bienvenida. Ay, pará. Mirála. A ver, a ver. Mirála. Sí, 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 sí. Vos ya viniste. Y volviste por el viaje a Europa. A ver, a ver. ¿Viste por el viaje a Europa? Obvio, claro. Yo me re acuerdo quién es porque es muy parecida. Mírenla. Mirála. A ver quién es. ¿Vos te acordás, Drago? Me acuerdo, me acuerdo porque sí, es muy parecida. Muy parecida. Sí, sí, sí. Sele, no estaba. Cami no estaba, quizás. Yo estaba. ¿Vos estabas, Cami? Yo estaba. ¿También? Soy yo, entonces, la que tiene que adivinarlo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sele, mira. Te invito a que veas todo porque es la cara, pero también es el cuello, son los hombros. Es la postura. La postura, la forma de mirar. El peinado, todo. Sí. El peinado, el color de pelo, la forma de la cara. Laura Fidalgo. ¿A? Puede ser, pero no. No es Laura Fidalgo. No, no es. Mírala. ¿A quién se parece, a ver? No, es muy parecida. Pero claro, uno lo ve una vez que ya sabés quién es. Ay, claro. Cuando no lo sabés, te cuesta más. Claro. Lógico, pero es que, ay. ¿Mora Godoy? Ah. Puede ser también, pero no. No es Mora Godoy. No, no, no. Ah, pero es parecida. No, no, no. Volvió porque se parece a Mora Godoy, pero más. Claro. A esta persona que es bueno. A ver, ¿a quién? Es muy de los almuerzos. Ay, 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 ay. Puede ser. Y habría que poner alguna canción que dice como, Rosa María, Rosa María. A ver. Celes, ¿quién es? Juanita. ¿Juanita Viale? Soy Juana Viale. Juana Viale, mirá. Ay, me pará. Mirá ahí, mirá ahí. Sí. Es Juana Viale. Mirá. Es igual. Sí, tenés razón. Mirá los ojos. No, me impresiona, ¿eh? Sí, hasta el color, todo. Me impresiona. ¿Hay mesa de comida hoy? Hoy hay puerta de hamburguesas. Ah, no, no puede ser. Pero mirá, almuerzan hoy. Almuerzan hoy con Juana Viale. Hernán Drago. Yo no almorcé. Que se come todas las hamburguesas, él solo y no comparte. Qué pesquilla. Juana Viale con nosotros. Mira Juana. Sí, sí. Juanita Viale. Sí. Ay, es igual. Muy bien. A ver, ¿quién más está? A ver. A ver. A ver, ¿quién vino? Bienvenida. Adelante. Ya. Buenas. Buenas. A ver. Ay, no. A ver, ¿quién es? ¿Te digo? Sí, a ver. Talía. No. ¿Eres piel morena? Ah. Puede ser, pero no. 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 Podría ser. No es Talía. No es Talía. No. Mirá. ¿Qué? ¿Qué drago? ¿Qué hace? ¿Con los ojos? ¿Es un revoleo para el costado? A ver. ¿Está tirando ojitos? No, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Le está tirando ojitos? No, yo voy a ver para qué drago. Para, ah. Ah. ¿Qué, Camila? Se estaba haciendo el gato. Camila. ¿Yo? ¿Camila? ¿No te ves ahí? Puede ser. ¿Decís? A mí me va una cantante por los brillitos, pero... ¿Para sos Camila Cavallo? No. No. Cantante por... Ah, bueno, bueno. Si miro los brillos, puede ser. Lo que pasa es que viendo otros rasgos... Sí. Se me vienen otras personas también. Shakira. ¿Shakira? No. Shakira, dijiste. Ah, no. A ver. ¿Valen? Belinda, puede ser. Belinda. No, no. ¿Y te anotaste o te anotaron? No, me anotaron. ¿Y te dicen mucho? ¿Qué te pareces? Algunos sí, un par. ¿Ah, sí? Un par de trabajo, sí. Un compañero de trabajo me anotó. ¿De qué trabajás? En atención al público. En atención al público. Che, claro, estaban atendiendo público y te dicen, no, no, sos igual, sos igual, sos igual o no. No, más que nada la mirada. Como usas siempre barbijo, capaz la mirada. Ah. A ver, para, mira. A ver los ojos. Pará, pará, enfócate en la mirada. Permiso, eh. Voy a poner como el barbijo, ¿entendés? Ah, sí. Sí. Es verdad, el detalle de los brillitos dice todo. ¿Quién es, Cami, para vos? Emi Nermes. Emilia, la cantante. ¡Emilia Mernes! ¿A ver? Sí, es verdad. A ver, mira, ponete como la foto. A ver, a ver. Ay, sí. Sí, claro. Sabés que los labios también, eh, no solo la mirada. No, también, sí, tenés razón. Sí, tienen labios carnosos, linda sonrisa. Mirá. ¡No, Emilia! ¿Qué temazo? Ay, una genia. John Travolta también baila a Emilia. Me gusta. Claro, baila todo. Se impresiona esto. Gran bailarín. Mirá, John Travolta. Porque está John Travolta. Mirá, John Travolta, por favor. Mirá, 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 John Travolta. Ay, baila. No, él le ponés la canción y se vuelve loco. Sí, claro. Mirá, John, mirá acá. Está también Juana Viale, está Juanita. A ver. Ay, que se parece toda a Juanita. Uy, no, cuando se hace así también. Mirá. No, no, qué flash. Hasta tiene tatuajes como Juanita. Sí, claro. No. Y está también Emilia Mernes, la cantante Emilia. Mirá, sí. Ay, Emilia. Mirá. Ay, ay, ay. A ver quién está también. A ver. A ver quién vino. Bienvenido. Gracias. Adelante. Bueno, bueno. A ver, a ver. Uy, 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 uy. A ver quién es. Qué grandote, eh. Sí, no. ¿Te digo? A ver. Vos entrenás con la locomotora. Y a veces sí, en el Instagram la ha sido. Ah, la seguís y entrenás. Sí, sí, sí. Mirá. Claro, sí. La genia la locomotora. Claro, ¿viste? Yo la vi a... Pará, hablando de lo que está llegando, eh. Sí. Está llegando ella, olvidate. Ya viene, ya viene. Está entrando, claro, está ahí al costado y no para de no verse. Claro. Está ahí. No, 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 es impresionante. Está concentrando, claro. No, no, está llegando la locomotora. Pero ¿quién es él? Mirá. A ver. Mirá. A ver, a ver. ¿Quién se parece, no? Alejandro Fantino. Ah. Me dicen que tengo un aire. ¿Tenés un aire? Sí, tengo un aire. ¿Sos? No. Ah, no. Pero te dicen que te pareces más a otra persona. Sí. Pinta de boxeador. ¿Qué? ¿Quién? A ver. ¿Tiene pinta de boxeador? Ah, está sacando información. Ay, bueno. Te fui perdida. ¿Pero sos boxeador? Es del deporte, pero no es boxeador. Es deportista. Ahí está. Vamos. Vamos bien por ahí. Vamos encaminados. Deportista. Ah, estoy complicada ahí, ¿eh? Retirado. ¿David Narvondián? No. 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 ¿Quién es? Valen. A mí pelado me da Vin Diesel. Vin Diesel. No, pero no. Claro, pero no es pelado. Claro, no es pelado. Un pequeño detalle porque es la característica que lo caracteriza. Sí. Exactamente. Pero tiene ahí como un brillito que me hizo acordar. Un brillito. La cabeza. Un brillito. Me gusta cómo se dice un brillito. Sí. Un brillito. Está bien, pero no. Sí. A ver. A ver, ¿no es Vin Diesel? ¿Quién será, no? Del deporte. Ay, Drago, acá nos tenés que ayudar vos, me parece. Es que yo me parece que lo tengo, pero... Sí, 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 sí. ¿En serio? ¿Bauti también lo veo haciendo como que sí? Yo creo que si Drago lo tiene, yo lo tengo porque jugó en un club que le gusta a él. A ver. Sí. Qué bronca me ha hablado de Vin Codio. Referente a la selección también. Referente a la selección. Telepatía. ¿Qué tiene? En las buenas y en las malas. Las buenas y en las malas. Sí, es él. ¿Lo tenés? ¿Vos también, Bauti? Creo que no es el mismo que dice Drago. Yo tengo uno. A ver, ¿cuál? El ogro, Fabiani. ¿Ogro Fabiani? Ah, no era el que decía Drago. Mirá, claro. Mirá el ogro. Mirá. Es verdad. Mirá. Sí, tiene algo, ¿eh? Ah, 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 sí. Sí, sí, mirá. Sí, sí, sí. Mirá la expresión. Ogro Fabiani. Mirá. Y hablando de fútbol, ah. Ah, bueno. Buena puerta esa, ¿eh? Sí. Suena. Mirá, no. El himno de Francia. Claro. Porque está la puerta de Watt. A ver, en la puerta de Wanda. Sí. Vos te anotás, no solamente si te pareces a Wanda, si tenés algo que a vos te haga sentir Wanda. Ah, muy bien. Si tenés algo que decís, che, yo esto de Wanda lo tengo. Claro. Yo esto de Wanda, el look, la forma de caminar. Sí. La actitud en la vida. Lo que sea que te sientas Wanda, te anotás en esta puerta. Muy bien. Y te digo, está el que más sabe de Wanda. Ah. El señor Mariano de la Canal. Bienvenido a Mariano. Sí, alguien que sabe de Wanda y Mariano de la Canal. Es el presidente del mar. El tema, en lo que yo estoy viendo, que tenemos, o sea, son una persona, Celeste Muriega, Drago 2, Camila 3, Mariano 4. Alguien me tiene que dejar la silla un ratito. No, porque claro, son tres sillas, cuatro personas. Para, voy a hacer una cosa, permiso. Ta, te, ti, si no sea para ti, será para ti. Siempre cuando arrancan así, termina ahí. Termina acá, ¿no? Un enano haciendo pis en medio del jardín. Ta, te, ti. ¡Ah, qué justo! Pero siempre termina en la punta. Chao, Drago, chao, Drago. Justo. ¿Qué te solía para no, porque te quiero dar una ocupación? Quiero que hagas algo. Un ratito al rincón, no pasa nada. No, 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 no quiero que estés bollando, vení. Se va al cuarto. No, que haga algo. Vas a hacer cámara, sí, vas a hacer cámara. ¡Ah, muy bien! Gracias, Pato. Fragura un poco. Ahí está. Wanda enfocando lo que quieras. Sí, ok. Tengo un primer plano de vos, ahora. ¡Miedo! Ahí está. Mirá, le queda bien, ¿eh? Le queda bárbaro. Le queda así. Bueno, más o menos, mirá. Ahí, ahí. ¡Ah, está lo vi trabajando! Ahí está. A ver. ¿Dónde me enfoca? Qué raro esto. Ahí está. Ahí está. Pero haceme ver alta. Ahí va, qué bien. Alta de ojos claros de 1,80. Haceme ver de 1,80, Drago. ¿Qué hace? Ahí está. Marianora, sí, por favor, te podés sentar. Porque se viene la puerta de Wanda. Qué bien que labure, Drago. Claro, un poco está bien. Sí, bueno. Bienvenida a la Wanda número 1. Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! La Marselleza. Mirá qué luquete. Suena con ella, nuestra Wanda. Bien. Bienvenida Wanda, Wanda, Wanda. Ay, tenés mucho de Wanda físicamente, ¿eh? Sí, ¿no? Mirá. Mirá Wanda. ¿De qué zona, de qué barrio? Tortuguitas. ¿Una Wanda de tortuguitas? Sí. ¿Y qué sentís que tenés de Wanda? Es transparente, humilde. Vos también sos así. Sí, como que tiene buen gusto. Mirá qué bueno. Tiene buen gusto, María. Sí. Sí, pero más allá de la forma de que como uno es físicamente, ¿en qué te parecés? Sí, mirá. El pelo. A ver. Bueno, el pelo. Sí, los ojos. Igual yo, viste que Wanda es como que entras con más tacto. Yo te vi media como con vergüencita. Para mí tendrá que desfilar un poquito. Vení, vamos a entrar de vuelta. Dale, dale. Como una onda más Eva Anderson. Claro. Es que claro, no, es que ella, claro, dice que tenía la humildad de Wanda, entonces quizás, bueno, ella es más así. Claro. Pero a ver, Wanda número uno. La Wanda de tortuguitas. Y te digo, quiero ver la foto. A ver, a ver, a ver la foto de Wanda. Mirá cómo agarra la cartera. Claro. Sabe cómo llevarlo. No, sí, buena actitud, sí. No, 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 no. Es que acá te notás esto. Yo veo el espíritu de Wanda, vos. En la vida, la más. Sí, me encanta. ¿Qué te gusta de ella? Y que es transparente, como es ella, no le hace falta como que actuar nada. Ah, como que dice lo que piensa, ¿no? Sí. Yo también soy Rey Cholu, le veo todas las historias a Wanda. Y digo, pero Wanda, no tiene filtro. No, aparte Wanda es fanática de esta sección de las puertas de Wanda, es fanática. Y al video. Ah, sí. ¿Viste? Pará, esa es tu cámara, decile lo que quieras a Wanda que está mirando seguro, ¿eh? Que te admiro mucho y que tenés mucha fuerza. Mirá. Gran mujer. La gran mujer. Wanda 1, la Wanda de Tortuguitas. Muy bien, ¿eh? Espero que todas las cámaras estén funcionando bien, ¿eh? Sí, ¿no? Porque está la Wanda número 2. Estamos abiertos. Bienvenida. ¡Ay, ay, ay! Mira. Sí. ¡Ay, Aria! Esa es la actitud de Wanda. ¡Hola! ¡Pero bienvenida! ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pero qué... ¡Ay, la voz! ¿Qué es la voz parecida? Mira, si bien no me parezco en nada físicamente, pero yo la admiro cuando yo... Es que de eso se trata la puerta. La veo, me transporta a mi juventud. Yo era muy parecida, me gustaba comprar, ir a los shopping. Y también la admiro por lo madrasa que es, la leona que es. Y bueno, tiene la mayor riqueza que tiene ella, son la familia, el hogar, los hijos. ¿Y cómo te cae Icardi? ¿Cómo te cae Icardi? Me gustaría tener un Icardi. ¡Ah! ¡Es una tonta, te dice la voz, eh! ¿Tenemos una cámara que entró nuevo? ¿Aquí hay una cámara que entró nuevo? Sí. ¿Qué? No, no sé. Es medio tapada, medio... Es muy fachero, ¿viste? Es más lindo que Icardi. ¡Opa! 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 Es nuestra cámara. Mira. Bueno, yo soy la mamá de las Wandas. No, pero... Bueno, pues... Nora. No, pero... Pero, claro, como la mamá de Wanda, pero yo te digo, igualmente hay algo en el maquillaje, en los ojos, en el color de pelo. Hay mucho de Wanda. A ver la foto de Wanda. A ver, a ver, a ver. Esa actitud Wanda, pero 100%, ¿eh? Claro que sí. El escote, el body. Total. Mirá la actitud Wanda, de eso se trata. Espléndida. Sí. Muy bien. Ay, amo que Wanda está mirando y yo te digo, porque, claro, ¿vos de qué barrio sos? Villacrespo. La Wanda de Villacrespo. Sí, señor. La Wanda de Villacrespo. Muy bien, ¿eh? Es la Wanda. La Wanda de Villacrespo, sí. Es la Wanda versión Maxi López, se diría, ¿eh? Gestión Maxi López sería la Wanda de antes. Ah, es de Icardi, digamos. Sí, después con Icardi hubo un poquito más de presupuesto. Más tuneo, vos decís. Claro, un poquito más de tuneo. Se pegó un tuneo fuerte. O sea, ella es Wanda Icardi, más Wanda Icardi. Ella es más Wanda Icardi, claro. Con el pelo planchado. Claro. Y pelo más revoltoso, más Wanda Maxi López. Gestión Maxi López, claro. No, más servicio. Es un imágenes, la Wanda de Villacrespo. Claro. A ver qué más Wandas hay. A ver, hay más. ¿De qué barrio sos? De once. La Wanda de once. De once. Bienvenida. Amo. Ah, bueno. Bueno. Pila, dale, Wanda, vamos. Bienvenida. Sí. Pasarela, pasarela. Dale, dale, dale. Dale, dale. Ahí va. Sí. Ahí va. Qué onda. Qué onda. Bienvenida. ¿Qué sentís que tenés de Wanda? ¿Por qué te anotaste en esta puerta? Me parece que una persona tiene mucha actitud ante la vida. ¿Cómo? Y, bueno, ante las abecerades que ella pasó. Sí. Le puso garra a la vida. ¿Y la seguís a Wanda en las redes sociales? Sí. ¿Qué fotos te gustan que sube? ¿Wanda saca muchas selfies? Muchas selfies. ¿Qué? Te faltó la cartera porque ella siempre... De costadicto. Siempre va con un celular y la cartera, ¿viste? Ah. Pisa todo el tiempo selfies, te cuenta todo, todo. Ah, bueno. A mí me gustaría preguntarte a vos si sos la Wanda de once, vendeme en diez segundos el labial que ella usa. ¿Viste que ella vende cosméticos? ¿Cómo lo venderías vos al labial? Yo, bueno. Y el labial me gustaría que sea... Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿cómo están? Mirá, acá tengo uno. Me gustaría que vean este producto, que es el mejor de todos. Este es de Wanda. Es el mejor. Están los mejores besos. Los labios, los mejores besos. ¿Para quién? Para Hernán Drago. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Aro, aro, aro! ¡Ay, a ver la foto! ¡A ver la foto! ¡Ay! Mira, sí, la actitud de... ¡Ay, exacto! No. Mira. Te digo... Y el color del pelo es así, ¿eh? Sí, tal cual, mirá. Sí, como a mí. Amo la actitud Wanda. Sí. Banco mucho, porque vos fíjate, la Wanda de once tiene esta actitud. Sí. La Wanda de Villacrespo tiene otra actitud. Más tranqui, claro. Pero también es Wanda. Sí, claro. Y la Wanda de Tortuguitas tiene otra actitud. La Wanda de Tortuguitas me da más que es la Wanda que va a buscar a los chicos al cole. Ah, claro. Fija la puerta ahí del cole, alentando en el partido a los nenes. Hay muchas facetas de Wanda, ¿no? Sí. La empresaria, la mamá, la de antes. Muy pacética, sí, sí, sí. Como dije la otra vez que vine, es una persona que también maneja idiomas. ¿Vos hablás idiomas? Si hablás idiomas, me muero, me pongo a llorar acá nomás. No, no llore. Me encantaría hablar. Me encantaría aprender mucho. ¿Un poquito de inglés algo? No, bueno, pero esa Wanda que viajó por todos lados. Claro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué barrio? Flores. De Flores. Ahí cerca de mi casa. ¿Ah, sí? La Wanda de Flores. No te emocione, Mariano, te estoy viendo. Yo quiero ver la Wanda que me haga llorar ponerme la vincha. Hasta ahora no apareció. ¿No apareció? Quiero ver esa Wanda. Hay una más. La última Wanda, porque quizás después cuando las veas todas juntas, te pase. Ahí está. La Wanda de Flores. A ver. ¡Buenos, re Wanda! Bueno. Ahí está. Hola. Hola. Mira qué lujo, ¿eh? Wow. Pero bienvenida, Wanda de Flores. Hola. Si Wanda te está mirando ahora. Está mirando, ¿eh? Está mirando. ¿Qué? Ah, te dijo. Beso para Wanda. Me dijo algo, sí. Pones nerviosa. ¿Qué te dijo? Y no lo voy a leer, por las dudas. Los tramos. ¿Qué? Uy, queremos saber. ¿Qué le dirías a Wanda que te está viendo en este momento? Que es hermosa. Amo. Eso. ¿Y qué te pasaría si la vieses así, físicamente, en persona? Saco una foto con ella. Es hermosa. Una selfie. ¿En serio? Claro. Y obvio. ¿Alguna vez te dijeron, tipo, te pareces a Wanda así en la calle o no? Sí, me dijeron, sí. Claro. Y el espíritu de Wanda, ¿en qué se reflejan vos? ¿Qué sentís que tenés de ella? Cuerpo, las olas. Claro, es exuberante o no. Claro. Digamos que le gusta, que no esconde nada de lo que tiene. Desfila, entonces, Wanda de Flores. Desfila porque ella tiene el cuerpo. Muy bien. Eso la hace sentirse Wanda. Muy bien, ¿eh? La Wanda de Flores. Bien. Les pido, por favor, ¿podemos hacer un desfile todas las Wandas? Vamos. Me acompaña la Wanda de Tortuguitas, va a arrancar el desfile. La manda. Por favor, nos ponemos en fila, hacemos desfile de Wanda. Con toda la actitud. El anciano de la canal es acá el experto de Wanda. Y, bueno, yo quiero que vayan pasando y que vos vayas viendo. Arranca, entonces. Entonces, Tamara, Wanda de Tortuguitas. Wanda 1. ¡Uh! Sí, sí. ¡Vamos, dale! Me encanta que vino con la cartera. Con la cartera ahí de esa marca que... ¡Eh! ¡Ah, pará, pará, pará! Tiene un body abajo. A ver, ¿qué está? ¡Qué está! ¡Qué está! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Ahí está! Es como Wanda, que tiene muchas facetas. ¡Sí, claro! Wanda de Tortuguitas. Muy bien. Y está también Wanda de Villacrespo. ¡Sí! ¡Ahí va! Está la Wanda de Once. ¡Bueno! La Wanda de Once. A ver. ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí va! Bueno, bueno, bueno. Yo trabó y la baila. ¡Directo a Milán, eh! Directo a las pasarelas de Milán te va. ¡Mirá qué actitud! ¡Bueno! ¡Esa! Yo trabó y la baila. ¡Sí! Y está la Wanda de Flores. ¡A ver! ¡Sí! A ver. ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! Ay, 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 ay. Ay, Mariano, 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 Mariano. Ay, que estaría difícil. Celeste, Camila, Wanda número, por favor. A ver, a ver. Número uno. Wanda uno. Muy bien, eh. Wanda número dos. A ver, a ver, a ver. Bien. Wanda número tres. Ahí va. O Wanda número cuatro. Bueno. Todas las Wandas. Mirá, Wanda uno. Wanda dos. Wanda tres. Mmm. O Wanda cuatro. Qué actitudes, eh. El tema es que estamos con retraso. Yo voy a explicar lo que pasa de cámaras. Porque hay una que está funcionando raro, ¿no? Como que no está enfocando donde debe. De tira de estar. Claro, por eso es que se tarda el enfoque. ¿Qué muestra? No perdidas. O sea, si yo digo, estoy ahí, estoy ahí. A ver. Acá, ahí. Te parece que está esquivando, eh. A ver, como que deberías seguir lo que yo estoy tratando de decir. Está la Wanda. Wanda cuatro. A la cuatro. Ahí está. A la cuatro. Ahí está. A la cuatro. A la cuatro. Quédate ahí. Flores. Ahí está. Ahí está. A ver, ahí va. Ah, ahí va. Mariano, la Wanda ganadora. ¿Es la número? Sí, son todas parecidas. Todas tienen algo de Wanda, de verdad. La felicito. Pero en esta ocasión, la que me hizo por ahí un poquito más emocionar y recordarme al pasado, cuando yo la veía en showmatch a ella. De verdad, la participante que me hizo emocionar. Ay, no, Mariano. No. Fue la participante número uno. ¡Uno! La Wanda de Tartu. No lo pueden creer. Ay, anda abrazando, Mariano. La Wanda número uno. Muy bien. Un abrazo, mi amor. Lo único que me enoja es que si esta sección ya termina, Drago tiene que volver a su lugar. Claro, sí. Ay, Wanda número uno se lleva al premio. Vamos, me voy. Excelente. ¿Podemos recuperar al cámara? Sí, ¿no? Ahí va, ahí va. No, no, no. Es que... Ay, qué grabación. No, gracias, gracias. Está John Travolta. Mirá John Travolta. A ver. Mirá John. Mirá. Sí. Ahí va. Bueno, bueno. Ahí está. Sí. Sí. Y sacale la música. A ver. Mira John. Ahí está. Epa. ¿En serio? ¿Esta? Uy. Mirá. Ah. Ahí está. Ahí está. Juana Viale. A ver. Juana Viale. Ué. Mirá. Uy, qué parecida que es. Qué elegancia, ¿no? Ay, Juana Viale. Está también Emilia Mernes. A ver, a ver. A ver, Emilia. Mirá. Ey. Es genial. No, ahí sí, ¿eh? Sí. Sí. Los labios. Fíjate los ojos, la mirada, el pelo. Sí, ahí algo. De Míñe Mernes. Total. Está también el ogro Fabiani. A ver. El ogro Fabiani. Mirá. Opa. Exacto. Uy, el re ogro Fabiani. Ahí está. Sí, que entrena con... ¿Sabés con quién entrena, no? Que está llegando. ¿Con quién? Está llegando ella. ¿Quién? Perdón. Entra. ¿Está? Ahora. Mirá. Ah, está haciendo como unas cosas, unos ejercicios. ¿La veo? La locomotora entra. No para, ¿eh? No para. Uy. Venda. Pero bienvenida, locomotora. ¿Qué? Apa. Este es un programa motivacional, ¿no es cierto? Bueno. No, bueno. Sí, cualquier persona puede ser guandanara, podemos desfilar, modelo. Sí. Bueno, si alguien está mal, si tiene angustia, tiene que entrenar. Ese es mi consejo como motivadora. Bueno, ponete ahí, te seguimos con tus ejercicios, por favor. Sí. Te seguimos. Vamos, sí. Está la locomotora, ¿eh? Ahí va, eso, eso. Es una clase de spinning. Muy bien. Ahí va. Eso. No sé si no vio más, me parece. Y raro, pero está. A ver. Ahí va. Eso. La energía que maneja esta mujer. Ay, es tremenda. Pero claro. Todo el día, ¿sí? Se queda la locomotora entrando en calor porque hay más en la puerta de parecidos. A ver. A ver qué más está. A ver que miro. A ver, a ver, a ver. Qué buenos lentes, mirá. Ah, sí. Adelante. Ah, mirá. Adelante. Vení, 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 vení. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Quién es? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A ver. ¿Se les haría algo? Puede ser, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. El hijo de Nazarena Vélez. El hijo de Nazarena Vélez, sos? No. 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 Ah, no. Ah, no, no. No para la locomotora, chicos. Sí. Sigue, ¿no? No, no, es como que está, sigue con la música. Y claro. ¿Arriba, arriba? Arriba, arriba. Arriba, arriba. Es la siguiente. No, no. Pará, ¿sabés quién está como loco? John Travolta con la... Mirá yo también. ¿La sigue o no? Claro. Ahí va. Eso. Está bien. Mirá. Se perdió un paso, pero vino. No, no para, no para de moverse. Ahí va. Está en el cuadrado, no para de moverse, pero ¿quién es él? ¿Quién es él? Mirá. Sí, ¿quién es? Ah, 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 ay. A ver, a ver. ¿Wisin y Yandel o Wisin o Yandel, alguno de ellos? No, no, ninguno. Ninguno de ellos. ¿Camilo? No. No. ¿Venís por el lado de la música? Sí. Ok. Música. Música. Te digo, si le sacara el arito de la nariz. Sí. Imaginalo sin. Sí, a ver. Y le saco los lentes. Qué buenas uñas. ¿Sabés quién es? A ver quién. ¿Quién? Luciano Pereira. Ah, sí, tiene un algo. ¿Dos? No. Ay, no es Luciano Pereira. No. Sería re parecido. ¿Qué, Valen lo tiene? No sé, a mí con el flequillito me da Ricky Montaner. Ah, Sus? No, no, Ricky Montaner, no. No. ¿Y Mau? Mau. Mau. ¿De Mau y Ricky? Mau, no Ricky, Mau. No, Mau no. Ninguno de ellos. No, no, ni Mau ni Ricky. No, ninguno. ¿Va usted? No, a mí con los anteojos es todo de negro, me da muy Matrix. Ah, Matrix. Sus? No, Matrix no. No, pero los lentes son parte del look? Sí. Ok, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es? A ver. Ay, 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 ay. No lo saco, ¿eh? Para, quiero ver algo, permiso, ¿eh? Quiero ver algo. A ver, perdidísima. No. A ver, a ver. No le voy a adelantar lo que viene a ella. Ah. No le voy a adelantar lo que viene a ella. No, bueno, bueno. Que sea sorpresa. Sí, sí, sí. Uy, la locomotora está con la remera con brillo. Sí. Vino con todo hoy, ¿eh? Ay, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Pará, a ver. Bueno, Trueno, que cantó con gorilas hace poco. No, no. 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 Ah, Drago. ¿Trueno? ¿Trueno? Sí, hay música. ¿Qué es la nueva? Más allá de Luis Miguel. No, yo, Tormenta. Tomás Rodríguez. Tormenta, que cantaba los temas de las novelas y todo eso, sí. ¿Te trató? ¿Trueno? No llegué yo a Trueno. Ah, no es mayor. ¿Eh? Me trató de mayor. ¿Y quién? ¿Quién decís? No. Gira uno, Drago, que estás ahí. No, no, yo estoy para volver a la cámara porque acá no hay nada. No hay nada. Encontrado. ¿Valen? A mí me da el nene de Toy Story, el que les cambiaba las cabezas. Ah, el malo, el nene malo. Ah. Entonces ese... Sin afeito me parezco a él, pero no vine por él hoy. Sí. Ay, 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 ay. ¿Y te dicen mucho que te parecies a esta persona? Sí, sí. Que entré a trabajar, encargada, compañeros, los vecinos. ¿Qué dicen? Mirá. Ay, Dios. ¿Quién es? Música. ¿Música? ¿Música más bien rockera? No, no, no. Ah, no, porque Larito me llevaba para ese lado. Claro. ¿Música más bien trap, reggaetón? Sí, ahí vamos. Ah. Maluma no, entonces, por lo menos. No, y el para, nada que ver, pero el cantante de Catupecu Machu? No. No. Ah, tampoco. O sea, más trap, reggaetón. Claro, claro. Más Paulo Londra, por esa onda. No, no tan lejos. Ay, ya lo sé. Sí, yo también. ¿Quién, sí? Sí. ¿Quién? ¿Bat Bunny? Sí, Bat Bunny. Sí, Bat Bunny. ¡Bat Bunny! ¡Oh! ¡Oh! Mirá, Bat Bunny. Claro, sí. Mirá, poné la cara como la de Bambi. Ahí va, mirá. Sí. ¿Qué le pasó? Es Bat Bunny. Muy bien. ¿Sabés quién está también? ¿Quién está? Está John Travolta, chicos. A ver, a ver. O sea, es que... John Travolta que baila todo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué parecido ese! ¡Toma la nota! ¡Ele va a ganar! ¡Para, para! Pará, 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 pará. Cortá, cortá, cortá la música. Cortá la música. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Serio. John Travolta. Ah, sí. Creo, John, para ayudarte, porque yo quiero que la foto se parezca para que el jurado te elija, que la foto tiene el mentón más bajo, ¿viste? Como que mira un poquito más abajo. Claro, está mirando así como... Baja un poco el... Está muy rígido. La pera. John. A ver, ¿para qué te ayudo? ¿Para qué voy? A ver si puedo decir. Serio. A ver, a ver. Adicote, John. ¿Vas para abajo? Poné la foto, a ver. Ahí. Eso. Ahí está. Ahí va. Ahora sí. Y está en la mesa de Juanita, mirá. Ahí, ahí. Ahí está. No, ahí, ahí. Ahí. Esperá, Juana, movete. Juana, movete. Ahí, ahí. Ahí. Claro, porque capaz que eres un invitado Juana. Pará que me mueve. Ahí, quedate, quedate, quedate. Ahora sí. Ahí está. John Travolta con nosotros. Sí. Ahora sí, Juanita, viale. Juanita, viale. Mirá, Juanita. Mirá. Ay, chicos, ¿qué? No. Ay, cuando hace así. Claro. Sí, hace el mismo gesto. Mirá. Ay, sí. Claro, es igual. Quiero que el bloque lo despida a Juanita, así cuando hace así con las manos, como bueno, no tengo más para dar. Claro. Les mando un besito grande a todos. Que tengan buenas tardes. Claro. Vayan a dormir. Emilia Mernes también, Emilia Mernes. Yo la veo acá a mi caballo bailando esto en las redes, ¿eh? Mirá qué buena actitud. Eh, mirá que, mirá a Emilia. Ahí va. Hay algo en los labios, ¿eh? También. Sí. No solo en los ojos. También. Está también el ogro Fabiani. A ver. Mirá el ogro. Ah. Bueno, bueno. Bueno. Menos mal que no ponen la canción del equipo del cuadro de fútbol en el que él jugó. Claro. Menos mal. Está Bad Bunny también. Mirá a Bad Bunny. Mirá. Sí, es él. Parecido, ¿eh? ¿Cómo es el paso de Bauti ese? ¿Cuál? Sí. El paso de Bauti. Mirá el paso de Bauti. Ahí está, mirá. Muy bien, ¿eh? ¿Y un meneo le sale a Bauti o no le sale a un meneo? A ver. Ah, bueno. Va, va. ¿Meo Durangi o no? Ah, está bien. ¿Está bien? Sí. Como un poco más, me parece. A ver, ¿eh? A ver, a ver. A ver. Ahí va. Ahí está. Mirá, vení, 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 vení. No, el meneo... Mira, mira. Yo creo que es el grande o no. El meneo es grande o no. A ver. ¡Uh! Mírate de lo vacía. Ahí está, se está aflojando, ¿eh? Claro, ahí está, ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí se le bajó. Ahí arrancó, ¿eh? Y bajás las luces, ni te digo, no sabés. Mirá. Claro. Mirá a John, mirá a John. Ahí está. Eso. Ahí está, mirá, se soltó. Ahora sí. Estaba tímido. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Eso? ¡Ah, ahora sí! Claro. Estaba tímido, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Vos meneás? ¿Eh? No, yo soy un tronco, soy locomotora, no meneo. Claro. Mirá. No, 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 no. No, pero acá vos movés arriba. Claro, yo tiro piña. Claro. Y hago mucha gimnasia para estar bien. ¿Y las trenzas? No, pues el flequillo, sí, pero las trenzas acá. ¿Cuánto te hace las trenzas? Un mes, un mes y unos días. Ah, mirá que... Me canso, las revoleo y vuelvo a mi pelo. Me gusta la trenza, locomotora. Sí, claro, toda la otra. ¿Están buenas? Buenísimas. Sí, mirá la trenza. A ver, ¿quién la saca la locomotora? Vamos, eh. Señoras y señores. Hay que moverla, eh. Equipás tu cocina, cocina, heladera, microondas, todo. ¿En la puerta de la fuerza? ¿Eh? No, pará, 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 pará. Ah, pará. Mirá. ¿Cómo un hombre? ¿Cómo? ¿Cómo un hombre? Pues se equivocaron, ¿no? Cándido. Perdón. ¿Está el grandote? Bienvenido, Gaby. El grandote también pueden venir hombres. ¡Oh, buen! Ah, no, 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 no. Se juntan dos potencias. ¡Ah, tremendo! No, esta dupla es la que quiero. Dos campeones de todo. Quiero esta dupla en la vida. ¡Mirá! No, no, andamos a verlo, claro. Ah, bueno. Mirá lo que son. ¡No! Gaby, ¿qué desayunaste, locomotora? ¿Cómo? ¿Qué desayunaste? Yo, huevos, huevos. Huevos como todos los días. ¿Cuántos? Ocho y... Bueno, me querés ir. ¿Vos, Gaby, qué desayunaste? Te digo la verdad. Sí. Unas yumi. ¿En serio? ¿Unas gomitas? Claro, qué ricas. Yo no entiendo, chico. Mirá. Unas gomitas, unos huevos y están así. Tremendo, ¿no? Gaby, te van a mover. ¿Estás bien para esto? Vamos, bueno, Gaby, vamos entonces. Cándido, sos enorme. ¿Qué desayunaste vos, Cándido? De todo. Ah, de todo. ¿Huevo? Claro, ahí. ¿Lo viniste a sacar a mover? Claro. Él tiene cara de bueno, pero cuando... ¿Vos también? Sí, también. Pero cuando arranca... Mirá, ¿eh? Somos todos iguales, entonces. ¡Bua! Bueno. ¿Necesitas equipar tu cocina, cocina, heladera, microondas? ¿Te vendría bien? Vamos, ¿eh? De hecho, me estoy mudando, así que... ¡Hoyate bien! ¡Fectacular! ¿A qué te dedicas? Operario de depósito. Operario de depósito, o sea, ¿moves cosas pesadas? Palets. ¿Todos los días? Ah, bueno. ¿Cuántos kilos pesan esos palets? 70, 80 kilos. ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cándido! ¡Vamos! ¡Uy, está, uy! ¡Uy, sabés cómo va a alentar a Gaby, la locomotora! ¡Ah, bueno! ¡Qué equipazo, eh! ¡Todo el estudio alienta a Cándido, entonces! ¡Vamos! Porque está frío, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cándido! ¡Vamos, eh! ¡Tienes 15 segundos para mover al grandote! ¡Uy, Gaby! No, yo te digo, Gaby, se puso gen en el pelo. Todo, ¿no? Se hizo la raya acostado. Sí. Se vino luqueado. Pero te digo, cuando se pone así... ¡Claro! ¡Preparados, Cándido! ¡Vamos! ¿Visto, Cándido? ¿15 segundos? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Cándido! ¡Ajó de al grandote! ¡Vale! ¡Fuerza! 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 ¡Mirá, fuerza, eso, eso! ¡Mirá, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, Cándido! ¡Fuerza! ¡Tira! ¡Este le te quedan 5 segundos todavía! ¡Vale! ¡Vamos, Cándido! ¡Vale, Cándido! ¡Vale, Cándido! ¡Vale, Cándido! ¡Y lo hacía, mirá! ¡Mirá vos! ¡Oh, está firme, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡No, no, no, no! ¡No pudo, eh! ¡No pudo con el grandote! ¡Y tiró, eh! ¡Hizo fuerza! ¡No, el grandote está más grandote que nunca! ¡Tremendo! ¡Y comió vomita! ¿Sabés quién está también? ¿Quién está? ¡Leandro! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Oh, mirá, duelo de titanes! ¡Ahora sí! ¡Apa! ¡Mirá cómo lo mira, mirá cómo lo jodó! ¡Ya está, eh! ¡Oh, le clavó una mirada! ¡Uh! ¿Se terminó, dijo? ¡Sí! ¿Le hizo así, como...? ¡Ahora sí! ¡Uh! Ahora se armó, ¿eh? ¡Leandro, ¿qué hiciste así? ¡Hoy lo saco! ¡A la miércoles! ¡Ah, bueno! ¡A la miércoles! ¡Vamos, eh! ¿A qué te dedicas, Leandro? Trabajo ahora para el tema de las vacunaciones, estoy con el tema de las vacunaciones. ¡Uh! Mirá. No, te digo, te sentí que Leandro te va a pinchar desde lo que te hacen doler. ¡No! ¡No! ¿No? ¿Y necesitás una heladera cocina microondas? Todo. No, la manera en la que dijo todo... Se lo lleva, ¿eh? Tiene un hambre, mirá los ojos. Tiene un hambre en los ojos. ¿Cómo lo mira? De gloria. ¡Míralo! ¡Enfócate en el grandote! ¡Vamos, eh! ¡Esa! ¡Uh! ¡Uh! Se armó, ¿eh? Sí, mirá. ¿Se armó? Eso, 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 eso. ¡15 segundos para moverlo, Leandro! ¡Vamos, vamos! ¡Eres de rival! ¡Eres preparado, Leandro! ¡Vamos! ¡Listo, Leandro! ¡Va! ¡Va! A ver si sabés esta, ¿qué serie original de Flow me tiene pegada a la tele desde que se estrenó? Deja, me la autorrespondo, loco, no digas nada. A ver. La serie se llama Último Primer Día y es el caso de unos alumnos que festejan la fiesta del último inicio de clases donde un profesor termina muerto y el alumno, que es el principal sospechoso, desapareció. O sea, pónganla ya, chicos. Último Primer Día, el último inicio de clase es el primer día de un crimen. Encontrala solo en Flow. Claro que sí. ¡Ay, Hernán, Hernán, Hernán! Saca el lingote por 100 mil pesos. Vamos, eh. Está Gaby, está la locomotora alentándote. Están los dos grandotes. Lo tenés que sacar. ¿De dónde sos, Hernán? De San Martín. De San Martín. ¿A qué te dedicas? Leado, en una casa de matafuego. ¿De matafuego? O sea, levantás cosas pesadas. Estamos. Vamos todavía. 20 segundos, Hernán. ¿Preparado? ¿Listo, Hernán? ¿100 mil pesos si lo sacás? Ya. Dale, Hernán, vamos. Vamos. Vamos, vamos, Hernán. Dale. Ay, 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 ay. Eso, eso, eso. Está bien, eh. Estudió la técnica. Se nota que lo viene haciendo bien. Arriba, dale. Ay, 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 Hernán, dale. Dale, dale, 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 dale. Ay, mira cómo quedó ahí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Sí, sí. Ay, papá. No, 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 no. Mirá ese parado. No. Mirá vos. No, no. No, mirá, 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 mirá. Tremendo. Ay. Mirá que cerca es tú. Ay, 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 ay. Y ve cómo quedó colgado, mirá. No. Ay, volvé, por favor, Hernán, te lo pido. Volvé porque lo sacás. Mirá eso. Tremendo. Ay. Mirá. Tenía un pedacito afuera. Claro, mirá, mirá, mirá. Ay, la desesperación. Yo estaba con él, eh. Claro. ¿Qué te parece? La cara de Hernán. No, 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 no. Tiene que volver, eh. En la próxima lo saca. Claro, mirá, irá a moverlo. Ay. Ay. No le dio tiempo. Ay. Mirá. Está Ángel. Está Ángel, bienvenido, Ángel. Muy bien, bien. ¿De dónde sos, Ángel? De Quilmes. De Quilmes. ¿Y a qué te dedicas? Seguridad. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Vamos, eh. Dale, 100 mil pesos. A sacarlo. Mirá bien el lingote. ¿Te pensás lo que vas a hacer en los próximos 20 segundos? Analiza cada movimiento fundamental. Preparado. ¿Listo? Ya. Dale. Ahí va. Dale, Ángel. Eso. Vamos, Ángel, todavía. Arriba. Dale, Ángel. Eso, eso, eso. Sí, sí, sí. Ahí está. Muy bien. Muy bien lo que está haciendo. Vandeja, vandeja arriba. Está muy bien lo que está haciendo. Dale, fuerza. Vamos todavía. ¡Ay, vamos, vamos, vamos! Sí, 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 sí. Dale, que tenés tiempo. Dale, que tenés tiempo. Todavía lo podés intentar. Dale, que se puede. Sí, sí, sí. Está bien eso, eh. Vamos. Está muy bien, Ángel. ¡A ver! Ay, no, mirá la repe. Dios. De cerquita está. En la repe, en la repe sale. Sí, ¿no? Pero mirá, mirá. Están todos muy cerca. Mirá qué bien lo llevó. La concentración de ángel. Tremendo, mirá, 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 mirá. Está muy bien. Y te digo... Claro. Esos 100.000 hoy salen. ¿Sabés que hoy salen? Sí, dale. Hoy salen, eh. Vamos, vamos. Kevin, Kevin. Escúchame, Kevin. Vení. Vamos, eh. Vos sabés que este lingote ya salió. ¿Sabés quién lo sacó? Roberto. Mirá cómo lo hacía Roberto. A ver, a ver, a ver. Así lo hacía Roberto. Vos mirá cómo en el primer intento no lo logró, pero en el segundo sí. Sí. Así lo hacía. Y fue impresionante cómo él no bajó los brazos. Tremendo. Saca el lingote y se lleva los 100.000 pesos. Claro. Esa es la técnica que tenía que hacerle. Puso la garra que había que ponerle. Todo perfecto. Y toda la fuerza que tenés que hacer vos, Kevin. Vamos, eh. En estos 20 segundos. Te quiero motivar. Te quiero motivar. Kevin, ¿de dónde sos? De Pablo Podesta. De Pablo Podesta. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en un laboratorio. ¿Laboratorio? Ah, bueno, sé. Te das manía con las manos, con las cosas chiquitas. Mirá. Vamos todavía, Kevin. Preparado. 20 segundos, Kevin. Inspirate en Roberto. ¿Listo, Kevin? Vamos, eh. Ya. Dale, Kevin. Ay, dale, dale. Vamos, Kevin, que labura en un laboratorio. Así, arriba. 100.000 pesos. Dale, dale. Llevalo adelante. Adelante. Está bien, eh. Hacé como Roberto. Adelante y bandeja. Que lo llevó más adelante el lingote. Llevalo un poco más adelante. Y en bandeja lo. A ver. Ay, 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 ay. Ay, así se complica. Un poquito más adelante hay que estudiar mucho la técnica, eh, para poder hacerlo. Ay, 2, 1. Dale, dale, dale. Ay, no pudo ser. ¿Para qué, Kevin? Mirá. Ay, ay, ay. No, no pudo. Tienen que estudiar bien la técnica. Claro, es fundamental. Hay que mirar a Roberto que ya lo sacó, que se llevó a los 100.000 pesos. Claro, así se hace. Y de los 100.000 pesos. A ver. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Así congelados quedaron Leandro y el grandote. Preparados. Va, eh. Leandro, grandote, grandote, Leandro. ¿Listo? Vamos, eh. Si lo movés, equipás tu cocina. Vamos. Lo tenés que sacar entero, eh. No vale solo un pie, no vale solo una pierna. Claro. No vale la pierna y un poquito del cuerpo. Tiene que salir entero del cuadrilátero dorado. Y equipás tu cocina, heladera, cocina, microondas, Leandro. Vamos, eh. Qué fe le tengo a Leandro, eh. Sí, dale. ¿Sabés que lo saca? Dale, lo saca. ¿Sabés que lo mueve? Sí. ¿Preparado? Vamos. ¿Listos? Con todo, eh. Ya. Dale, 15 segundos. Ahí va. Dale, dale, dale. Vamos, Leandro. Tira. Ay, ay, ay. Fuerza. Ay, mira cómo lo... Ay, 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 dale, 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 Leandro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, eso. No vamos todavía, dale, me voy agrandote, Leandro. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Un poco más, Leandro. Tira, tira. Tira, tira. Ay, hace un... Ay, 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 ay. Mirá, Leandro, mirá. Mirá vos. Mirá. Ni se movió, mirá. Lo diste todo, ¿no? Buenísimo, sí. ¿Es bueno? Entonces... ¿Cómo está? ¿Lo diste todo? Mal. Tremendo. ¿Sabés qué? Mirá el monitor. A ver. Mirá el monitor, Leandro. Bueno, si vos me decís cuánto pesa este reloj, te llevas 30.000 pesos. Son tres dígitos. El primero es impar, el segundo par y el tercero impar. Entre 160 y 165. ¿Cuánto pesa? A ver, a ver. ¿Impar? 163. A ver. A ver, lo pesamos. Ay, 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 por favor. Ahí se pesa. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Mirá, como una vedette. Claro. Le traigo un colo para ahí, ahí. Tengo que leer. Les traigo un consejo maravilloso. A lo hora de vender sus alhajas en Ley Bajoyas, para... ¿Está bien? ...en efectivo, en el acto y a precios internacionales. Pagan hasta 18.000 pesos el gramo de oro, 18 kilates. Y en alhajas pueden hasta triplicar el valor. Ley Bajoyas es nuestro collero de confianza. Ley Bajoyas, Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Puey Redón. La U, mirá. A ver. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Ley Bajoyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Ley Bajoyas. Y en la Puerta de la Fuerza, ¿habrá un hombre o una mujer? Pues están los dos. A ver. Está Gaby, está la locomotora. Sí. Este es el dúo imbatible, ¿eh? No, tremendo. El dúo imbatible. Señoras y señores, bienvenido a un lado de... De... Lourdes. A ver. A locomotora, tenés laburo. Ay, locomotora, ¿qué hacen? Les da tips. Se hablan entre ellos. Claro. Ahora son chunta. Estrategas. Ay, ahora sí. Ay, ahora son a Michi. Vení, abrimos nosotros también. ¿A qué te dedicas? Soy actriz, bailarina, cantante. Ah, bueno. O sea, tenés buen manejo del cuerpo. Podríamos decir. ¿Y necesitas heladera, cocina, microondas? Vamos todavía, ¿eh? Vamos, ¿eh? Fuerza, escúchame. Sacá la fuerza esa que... Yo sé que tenés adentro tuyo. Sacála y móvela. Me dieron una estrategia, así que vamos a ver si funciona. ¡Apa! Bueno, bueno, bueno. Con estrategia. Ahora sí, ¿eh? Vamos, eh. Vamos, Lourdes. Ahí va. Mirá cómo agarra la soga. Ah, mirá. Y tiene la mano. Guarda, ¿eh? Así, mirá. Así tiene la mano. Así. Ah, tiene la soga. Mirá. Tiene como que agarra distinto la... No sé... Es verdad. La ropa está diferente. Guarda ahí, ¿eh? Una para adelante y la otra mano así. Y una así. Y una así. Mirá. Sí. Mirá la adelante de una forma y la de atrás de otra. Buena estrategia. ¡Preparada, Lourdes! Ahora sí, ¿eh? ¿Lista, Lourdes? Dale, Locomotora. Diez segundos para moverla. Equipás tu cocina. Dale. Te anotás en el trecetv.com. Ya. Dale. Ahí va. A ver. Dale. Ah, mirá, mirá. No la mira. Esa es la estrategia. Mirá. Está bien su estrategia. A ver si la mueve o no la mueve. Fuerza, fuerza. Con un brazo. Dale. Ah, mirá. Ah, mirá la... Mirá. Ay, 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 ay. Mirá, con una sola mano. Ay, no pudo ser. No, no pudo. Ay. Ah, mirá. Opa, ¿hay más? Que sí. Me gusta ya cuando están así. Claro, ya viene precalentado, claro. Mirá. Bulldog, ¿te animás a probarlas? Tienen el sabor más poderoso y rico que probaste. Tenés un montón de sabores, locutor. Claro. Bulldog. Búscanos en Instagram como golosinasbilliquen y entérate de nuestras novedades. A ver. ¿Te animás a Bulldog? Tamaño chiquito, sabor poderoso. Bienvenida. Pelé. Bueno. Oh. Oh. Ya entró desafiante, ¿eh? ¿Sabés que no me gustaría pelearme con vos? Tenés cara de que mejor no tenerte de la vereda enfrente, ¿no? Sí. ¿Sos jodida cuando te enojas? Mucho. ¿Qué te dedicás? Estudio para ser actriz y soy niñera y promotora. ¿Todo? Mirá. Equipás tu cocina. Dale. Pelén. Heladera, cocina, microondas. Es toda la fuerza que tenés. Vamos. Para moverla. Preparadas. Vamos, ¿eh? ¿Listas? Dale. Para los que somos aventureros, perfeccionistas o apasionados, si nos sentimos en la panza, existe Certal Perlas, que ayuda a aliviar los dolores y malestares digestivos. Certal, mirá. A ver. Está bien ser arriesgada. Ser enamoradizo. Ser impulsiva, porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien. Preparadas. ¿Lista Belén? Vamos. 10 segundos para mover a la locomotora. Ya, dale. Ahí va. Dale Belén. Dale. Dale Belén, move, move a la... ¡Ay, mira cómo hizo el saltito! Dale, 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 que está cerca. Dale. Dale Belén. Dale Belén, move la, move la sacada del cuadrilátero. Tira, 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 dale. ¡Ay, así lo hacía! ¡Mirá! ¡Ay, se mueve! La movió poquito. Hizo un saltito que me hizo poner contenta. Sí, pero no. Pero no. Nada. Se viene la puerta de las hamburguesas. Vamos. Se prepara Drago. Y vos te podés anotar en el trestv.com. Te anotás si querés mover a la locomotora. No, no, no. Esa cara es bronca, te digo. Hay que moverla, ¿eh? Lo siento. Y una cosa, no sé para dónde mirar. A ver. ¿Y miro para acá tengo esto? Ah, no, no, no. ¿Y miro para acá tengo esto? No, pero mirá. Show de hamburguesas. Estás en el paraíso. La puerta de las hamburguesas. Martín, bienvenido Martín. Arrancamos acá por el show de las hamburguesas. Mirá. Qué raro Drago que no está acá todavía. Sí, ¿no? Pero mirá lo que es eso. ¿Cuántas capas tiene esta que estamos viendo? A ver. Esa es una triple. No. 360 gramos de carne. No. Doble panceta, triple cheddar y pan de papa. Uy, y acompañada, ¿sabés que me gusta mucho cuando tienen estos? Ah, qué rico. Mirá, es difícil lograr este color. Mirá ese dorado, perfecto. Este color no lo encontrás en todos lados. De crocantez. Para nada. Mirá vos. Drago, ¿con cuál vas? ¿Cuál debería probar Drago para irse con la estrella, con la hamburguesa estrella? Probolete y criolla. Ay, probolete y criolla. No. Queso azul y rúcula, barbacoa. Pero bueno. Queso azul también. ¿Qué haces queso? O cheddar y panceta. O cheddar y panceta también. Y bueno, y bueno. No, pero esta me está llamando. La más alta tiene que probar. Ay, por favor, esto. Entre todo. Ah. A dar todo, ahí lo dio todo, mirá. Sí. Eso. Sí. Ah. Uf. A ver. No, eso es una fiesta lo que tiene ahí dentro, ¿eh? Pero en ese momento explota, claro, mirá. Pará, te hago una para un crunch. A ver si va a entrar. No, eso sí, 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 todo. Entró, ¿eh? Sí. Hay lugar. Hay lugar. Hay lugar. La pucha, ¿eh? Que hay lugar. ¿Dónde encontramos esto, Martín? Somos Joe's Burger. Joe's Burger. Arroba Joe's Club Bar. Arroba Joe's Club Bar. Sí. Espectacular. Y pasamos a las baggies gourmet. Ah. Que estas son baggies, Camila es baggies. Sí, yo me sumo. Pero escúchame, acá, Sebas, ¿dónde encontramos estas baggies gourmet? Bueno, esto es así, esto es particular, ¿sí? Yo tenía un emprendimiento. Sí. Y pará, ¿y cuál debería probar Drau? ¿Cuál le recomendás? Y esta que tiene queso, a mí me gusta esta. Esta que tiene morrones. Bueno. Y yo soy quesero también. Quesero. Mirá. Y las chicas, ¿cuál quieren las chicas? A ver, Celes. ¿Cuál me recomendás? Mirá. Las que más me gustan son estas, que tienen albahaca, queso y ajo. Estas tienen morrón, queso abajo también. Son de arrolla mané, cebolla caramelizada. Mirá. Mirá qué pinta tiene una hamburguesa baggies. No, está buenísima. Sí, capaz no es tan rica y sí tiene mucha pinta. No, sí, son riquísimas. Yo te digo algo, elige cada uno su hamburguesa. Los colores. Eligen, se preparan para entrarle. Y yo te cuento esta. Yo te cuento en este acto, cada uno si ya tiene su plato. Claro. Que Satial, el complemento basado en evidencia científica para acompañar tu plan nutricional. Ahora con su nuevo lanzamiento, Satial Total con neutralaza para todos los hidratos de carbono, Satial Food para las pastas, papas, arroz y Satial Total para los postres, helados y dulces. Satial ayuda a disminuir el peso corporal. ¿Qué hay detrás de Satial? Recomiendo Satial porque contiene la materia prima original con la cual se hicieron decenas de trabajos científicos que lo avalan como una ayuda para disminuir el peso corporal. Satial no es magia, es ciencia. Mirá, por ejemplo, esta vez yo le pondría Satial Food. Ah, mirá. Que te ayuda a inhibir los hidratos de carbono y para los dulces el Satial Total también. Hay que hacer ejercicio, hay que cuidarse, pero esto te ayuda a mantener la línea. Ahora voy a probar. Probamos entonces. Mirá. A la cuenta de uno. Todos juntos. Dos. Pará, Drago. O sea, te la... ¿Cómo? También. Pruebe, chica, no. No lo tome. Es de los que llega temprano al cumpleaños. Sí, está con hambre. Es de los que le sopla la vela antes del cumpleañero. Sí, ¿no? Es el que tira de... Sí, sabés que la piñata la explota antes que todo de más buenas. No, qué feo es eso. ¿Cómo está? A ver. Increíble. Sebas, ¿dónde las encontramos? El Instagram. El Instagram le voy a pasar al mío en particular. Es seba.buonooc, con B corta, y más próximamente, Buonaburger. De vuelta. Espectacular. Tremendas. Drago. El ganador de las hamburguesas es... A ver, a ver. Muy buenas dos, pero el ganador es la hamburguesa número uno. ¡El show de la hamburguesa de Martín! Se lleva premio y ahora sí, te digo... Excelente. Está John Travolta. Mirá John Travolta. Sí, mirá. Mirá John. Sí, muy parecido. Está Juana Viale. A ver. No, mirá. Está Emilia Mernes. A ver, a ver. Bien. Está el logro Fabiani. Ah, bueno, mirá. Actitudes. Está Patvani. Sí. Y esta, la definición. ¿Lo tienen, Drago? A ver. ¿Lo tienen? Lo tienen. Gracias a Patios de Santermo, un hotel emplazado en un antiguo comentillo del 1800. www.patiosdesantermo.com. Butuar. ¿Quién se mete en la gran final? Te digo, decimos el nombre y todos, todos atacamos las hamburguesas. Claro. ¿Quién pasa a la gran final por el viaje a Europa? Lo dice Drago. Es... A ver. Bad Bunny. ¡Bad Bunny! Hay que atacar la hamburguesa ahora. A las 4 de la tarde. Excelente. Nos vemos. Se quedan con Fabi and Doman. Fabi, esto es para vos y para todo tu equipo. Los quiero. ¡Qué rico! ¡Oh!